Bueno, en este momento, muy probablemente vamos a ver dos cosas diferentes, ¿no? Por un lado, este intento de diálogo entre Ucrania y Rusia, ¿no? Se va a hacer en la frontera de Bielorrusia con Ucrania, se supone. La verdad es que hay total desconfianza al tema. O sea, ni los ucranianos creen en eso, ni Europa cree que vaya a haber realmente un diálogo. De hecho, Estados Unidos le había mandado un mensaje a Ucrania que tuvieran cuidado, que no creyeran, que no confiaran en el diálogo, porque es que sinceramente, pues han traicionado todo lo que han dicho. No vamos a atacar, atacaron. No vamos a esto, pum, lo hicieron. Todo lo que han dicho que no iban a hacer, lo han hecho. ¿Con qué confianza vas a aceptar, pues, entrar a un diálogo? ¿No? Yo entiendo. Incluso el mismo Zelensky ha dicho, quiero un diálogo, quiero platicar. Porque, pues, al final, digo, siempre es mejor la diplomacia, ¿no? La paz y lo que tú quieras. Pero es difícil también confiar cuando todo lo que te han dicho lo han revertido, le han dado vueltas para no cumplirlo, ¿no? Exactamente. Y, pues, bueno, durante estas pláticas se supone que se van a hacer en la frontera con Bielorrusia, pero aseguró, ahora créanle, también es un personaje súper oscuro, Luchenko aseguró que no iban a desplegar ni aviones, ni tanques, ni ataques, en lo que es el recorrido de los ucranianos en la frontera, así como de regreso. Pero, pues, es complicado creerles, ¿verdad? Ojo, Bielorrusia va también a empezar a ser boicoteado por parte de Europa, porque simplemente, pues, está apoyando a Rusia. Entonces, ¿sabes qué? Está apoyando a Rusia, pues, entonces, también tú vas a entrar dentro de este paquete de sanciones. Van a empezar a sancionar a Bielorrusia y esto creo que no le va a gustar. Yo creo que también por eso Kazajistán dijo, A ver, yo aquí no tengo nada que ver, seré muy amigo de Rusia, pero, ¿no? Kazajistán dijo, yo no quiero entrar a conflictos con Ucrania y eso le va a salvar de sanciones seguramente a Kazajistán. Pero bueno, así está la situación. Rusia está, pues, ahora intentando avanzar a las ciudades principales. Se le ha complicado mucho. Ya ha insistido Ucrania, tanto el presidente, yo creo que la misma gente, los ministros, etcétera, que no piensan entregar nada de su territorio, ¿no? Exactamente. Y, por cierto, Ucrania ya inició una demanda contra Rusia en la Corte Internacional de Justicia, en lo que es el principal órgano de las Naciones Unidas, en la Haya, ya saben por, pues, porque ha, digamos, aunque ha dicho, lo dijo desde el principio, que no iba contra civiles, y ha habido muchos ataques a hospitales, a civiles. Este, bueno, hay una entrevista de un mexicano que vive de Chihuahua, que dice que él ha visto con sus propios ojos cómo sí se ha atacado civiles por parte de los rusos. Sí, o sea, no, bueno, y ahí, ahí, este, pues, evidencias, ¿no? Ahí se ha mostrado claramente que es imposible que no haya ataques a civiles cuando los ataques son dentro de ciudades. ¿Cómo le vas a hacer para, no? Este, este misil, pues, de repente va a fallar o salir por un lado. No necesariamente es que sea intencional. Se ha visto también en ataques que ha hecho Estados Unidos en Afganistán, ¿no? Y también, o sea, y lo han tenido que reconocer. Los Estados Unidos ya lo han reconocido en varias ocasiones. De hecho, en esta última salida de Afganistán, ¿te acuerdas? Entonces, le dispararon a un líder, este, de los terroristas, ¿no? Y resultó que, pues, también se llevó de encuentro a familias y niños y cuándo. Y, pues, ya, Estados Unidos lo que hace es que al menos lo reconoce y luego va y les da lana. Que no lo soluciona, definitivamente. Pero al menos se tienen que reconocer ese tipo de situaciones. En este momento Rusia no ha querido reconocer esta parte, ¿no? La parte, pues, de ataques a civiles que se han dado. Sí, bueno, el mismo embajador, o uno de los más bien, un cónsul de Perú, en Ucrania, recibió un ataque, no porque fuera directamente a él, ¿verdad? Pero, pues, le tocó a su edificio y en ese apartamento vive él con sus hijos, unos gemelos, y básicamente perdió su residencia. Sí, perdió su residencia.